Bueno, qué gusto recibir en Desayunos Informales a Melina Furman, experta en formación docente y autora del libro Enseñar Distinto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer enorme. Bueno, acá lo tenemos el libro y en la contratapa ya te haces alguna de las preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a estudiar y hasta enseñar temas que no terminamos de entender, por ejemplo? Un montón, ¿no? Si uno se pone a pensar en todas esas cosas que hasta aprobó a veces con 12 felicitados y de repente hoy de grande decimos, la tengo en el congelador de la memoria, si me la cuentan me suena de oído. Yo siempre pregunto a las conferencias y me dicen, bueno, los logaritmos, las reacciones químicas. Si les pregunto a ustedes seguro van a tener una lista, ¿no? En educación lo llamamos conocimiento inerte, ese que está como sin vida ahí, sin poder. Sin poder ser usado para la vida real, que es para lo que queremos preparar a los chicos en la escuela. Ahora, ¿cuán importante es la motivación para hoy en día ser un docente, estar frente a niños y adolescentes que todos inmediatos, todos necesitan un tiempo para hacerlo rápido y ya pasar a otras cosas? Se traen, hay mucha información alrededor. Hay una competencia muy desleal del mundo exterior hoy en las aulas, ¿no? Donde los chicos y los adolescentes están en una cultura de la inmediatez, donde todo tiene que ser súper intenso y rápido y entonces tenerlos en un aula para poder generar algo más de pensamiento más profundo, de tiempo, que obviamente hay procesos que llevan más tiempo y son menos inmediatos, es difícil. Es posible también, hay maneras de darle vida al contenido, ese contenido que está ahí en los diseños curriculares, más que muchos de nosotros hemos aprendido, donde alguien nos lo contaba, lo tomábamos nota y lo reproducíamos en una evaluación. Bueno, hay otras maneras de que ese contenido tenga vida, interpele, proponga desafíos. ¿Pero qué tanto cambió, Melina, la forma de enseñar? Cuando vos ibas a la escuela o al liceo o a lo que es la actualidad, por esto que recién te preguntaba Victoria, ¿no? Las tecnologías, un montón de cosas que distraen la atención para otro lado también. Bueno, ojalá te pudiera decir que cambió un montón, no cambió tanto. Sí hay redes de escuelas, grupos de docentes que están haciendo cosas súper interesantes, pero todavía si mirás a nivel sistémico, aquí en Argentina, en mi país, en toda América Latina, tenemos una enseñanza muy enciclopedista. O sea, los programas y la preparación sigue siendo como hace 50 años. No sé si diría tanto, hay cosas nuevas que están pasando en la formación, pero todavía si mirás las aulas, lo que pasa en el día a día, todavía estamos lejos de tener esta enseñanza más vibrante, que convoque a los chicos a sentir que lo que están aprendiendo tiene sentido, que vale la pena, que lo van a poder usar. Muchos adolescentes vienen a casa. O bajarlo a tierra un poco. Claro, conectar con la vida real, conectar con lo que saben de antes, que el conocimiento no esté ahí, en un cajón, que bueno, lo aprendí porque el profesor me dijo que lo tengo que... Lo aprendí para probar la prueba. Un encare diferente del maestro, ¿no? O sea, tiene que haber un involucramiento, si se quiere, muy comprometido. Porque capaz que las herramientas que se le da no son las suficientes, ¿no? No es solo compromiso, sino también técnica, ¿no? Y mucho un poco la idea de este libro es dar ejemplos de cómo... Mirá, te doy un ejemplo que usamos mucho en muchas escuelas, de un proyecto de literatura que antes empezaba con una pregunta bien clásica, era sobre el género de terror, ¿no? ¿Qué características tiene un cuento de terror? Bueno, lo contestaste, para la prueba te va bien y al otro día te lo olvidaste. Y la vuelta de tuerca que le dimos con los profesores fue decir, bueno, una pregunta que de verdad te den ganas de contestar, ¿no? ¿Qué historias te asustan más? ¿Qué es lo que hacen esos buenos escritores y cineastas de terror que hacen que, nada, te salgas de la silla y quieras seguir dando vuelta a la página? ¿Qué recursos usan? ¿Qué cosas te hacen generar esas emociones, no? A partir de ahí, ponerse a leer textos de terror, encontrar esos recursos. Y el proyecto termina con los chicos escribiendo sus propias historias y filmando casero con el celu unos trailers, avances de su película de terror que tiene que poner en juego todo eso que habrían aprendido, sino de memoria. Entonces hay maneras de darle vuelta a esto que hacemos todos los días para que de veras convoque a los chicos y a los adolescentes. ¿Qué tanto afectó en toda esta etapa de pandemia la educación? Creo que todos lo hemos vivido con nuestros hijos, de que fue una experiencia distinta que llegó en un momento, además, absolutamente inesperado. Pero, ¿qué tanto afectó para la educación en estos dos años donde muchos niños quizás estaban iniciando en la lectura, en la escritura? Y bueno, perdieron ese contacto mano a mano con la maestra. Si mirás las consecuencias generales, claramente no son positivas. Se amplió mucho la desigualdad educativa. Todavía no hay datos oficiales de qué pasó con los aprendizajes, pero vamos a ver muchos aprendizajes que no se dieron, sobre todo acentuados en las poblaciones con menos recursos. Eso claramente. Muchos procesos también de vinculación emocionales, chicos chiquitos que estaban arrancando con procesos de lectoescritura y acostumbrarse a lo que es la rutina de la escuela, adolescentes que perdieron ese vínculo con los pares. Eso, la cara oscura, que es tal vez la más importante. También pasó, y creo que está bueno señalarlo, que un montón de docentes empezaron a renovar un poco sus maneras de enseñar, a buscarle la vuelta. Esto es un poco fundamental, ¿no? Usando más la tecnología que por ahí estaba ahí y ya estaba disponible, pero que no había habido la urgencia de ponerse a ver cómo uso esta videollamada o este chat o uso estos videos para darle un poco más de vuelo a lo que hacen. Y aceptar, además, que esos alumnos muchas veces te pueden enseñar a vos. Y no pasa nada, ¿no? Porque la tecnología la pueden manejar mejor ellos, pero en la escuela es para enseñar a pensar, para enseñar. Los expertos en eso son los maestros. ¿Cuestan los cambios, justamente? Y en educación cuesta, es como un elefante, ¿no? Que el sistema educativo que uno va de a poquito tratando de mover, no es que no cambie nada en los últimos 100 años. A veces se dice esto de que si se despertara uno en una escuela, alguien que se quedó dormido hace 100 años y va a una escuela de hoy, ¿sería todo igual? No es cierto, creo que las escuelas están mejor, pero es verdad que mucho del método de enseñanza sigue siendo un profesor que se para, habla y los alumnos toman nota. Y eso es lo que hay que mover. También fundamental es cuando la vocación, de alguna forma, tengo la impresión, ¿no? Queda un poquito de lado y se transforma en trabajo. Ya no es lo mismo. Sí. Educar desde la vocación, desde la pasión, a cuando es, bueno, estoy cansado, vengo a cumplir mi horario, esto es así, esto es así. Sí, creo que eso pasa, ¿no? En muchos trabajos, a medida que uno va teniendo muchos años, la profesión docente es recontra, desafiante y demandante. Nada, uno vuelve agotado de dar clase todos los días. Algo que, por lo menos yo busco en el libro, es esto de cuando uno empieza a enseñar de maneras más creativas y donde uno la pasa mejor en el aula como docente, de algún modo, como que se enciende a veces esa llamita de la vocación que estaba por ahí en termostato, como en el piloto, y de repente uno empieza a sentirse más orgulloso y disfrutando más de lo que hace, ¿no? Me he pasado con un montón de docentes que me mandan por redes, mirá lo que hice, ¿no? Con mucho orgullo, como, por favor, compartilo, que esto está buenísimo. Y creo que enseñar distinto, enseñar más creativamente, ayuda a renovar esas ganas. A nivel gubernamental, ¿sentís que hay ganas de cambios, de mejorar? Bueno, de... ¿Sos argentina, ves en Argentina, en Uruguay, que también estás...? Veo, yo vengo trabajando, bueno, hace la pandemia, no vine en estos dos años, pero vengo trabajando antes con un montón de formadores y formadoras aquí en Uruguay y creo que siempre hay como iniciativas. Bueno, aquí el Plan Ceibal es una gran iniciativa de mucha estabilidad también en estos años, que es una anomalía hermosa en la región de decir qué bueno, algo de esta calidad y de esta vida innovadora que va y busca las escuelas, tienen... Ayer me contaban 900 escuelas trabajando con el programa de la Red Global de Aprendizaje. Hay muchas cosas que están pasando, que vienen del Estado, que son interesantes y que hay que sostener súper importantes. Hasta has estudiado también en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo estamos muy distantes a la enseñanza que se da, por ejemplo, en Estados Unidos con respecto a América del Sur? Estados Unidos es muy heterogéneo porque hay escuelas como maravillosas que hacen cosas increíbles y otras que al revés, uno no querría por ahí copiarse, donde está todo muy basado en los exámenes que los chicos rinden cada uno de los años estandarizados que después le ponen una nota a la escuela y entonces si a los chicos les va mal, la escuela pierde fondos, un montón de cosas que pasan. Entonces a veces hay mucho lo que ellos llaman Teach to the Test, que es entrenarse para rendir exámenes, que creo que por suerte ese problema acá no lo tenemos, pero sé que a nivel sistémico pasan distintas cosas, pero sí hay escuelas recontra innovadoras haciendo cosas increíbles, de mucho uso de la tecnología, mucha enseñanza basada en problemas que creo que vale la pena tomar de inspiración. Melina, ¿el libro está dedicado específicamente a los educadores? Sí, sobre todo educadores, directivos, desde Jardín de Infantes hasta la universidad, hay como mucha herramienta de, bueno, cómo hago para dar una buena clase o evaluar mejor o dar feedback a los alumnos, desde bien chiquititos hasta... Capaz que te voy a comer a verse, ¿no? Como docente. Totalmente. Y también un poco a los padres, madres, familias que tengan ganas. Mi libro anterior que era para familias, que se llama Guía para criar hijos curiosos, era bien para qué hacemos en casa. Bueno, este es que hacemos en las instituciones, pero creo que a los padres y las madres les pueden dar ganas como de leer un poco. Melina, hoy Lu toca un tema que es noticia en el mundo y principalmente en Estados Unidos, que es este chico de 12 años que se quitó la vida a raíz de haber recibido tanto bullying en la escuela. ¿Qué tanto se prepara a las maestras y a los profesores para descifrar o intentar ver cuándo a una persona o a un chico se lo está atacando y se le hace bullying? ¿Hay también cierta preparación en ese sentido? Un poquito, pero claramente no suficiente, porque son temas muy difíciles, ¿no? Y hay que estar como muy bien preparado, obviamente, especialistas en esto, pero hay muchas iniciativas que tienen que ver con la educación socioemocional, se llama, de los chicos, ¿no? Que aprendan a convivir, pero no es como, bueno, trabajen en grupos y ya está, sino empezar a ver, bueno, ¿cómo hago para ponerme en los zapatos del otro? Tener empatía, resolver conflictos. Y eso es algo que en educación es súper incipiente y que hace falta apuntalar mucho más, porque todavía los maestros y las maestras no están saliendo de la formación con herramientas para eso, que es un tema que los excede, pero que tienen que atajar, porque es parte de lo que justamente hablábamos de la presencialidad. Volver a la presencialidad implica volver a aprender a estar con otros que no son los de mi casa. Claro, esa es una de las grandes funciones de la escuela que la pandemia mostró, ¿no? Toda la vida llamamos maestros, fueron como ese vínculo entre, ¿no? Poder captar situaciones difíciles y poder estar atentos a... Incluso cosas que pasan en casa, que a veces emergen en la escuela, totalmente, ¿no? Y hay maestros más empáticos, con más olfato, pero también hay herramientas que tienen que tener para poder trabajar estas cosas. Nosotros, al menos, yo soy de la época en que iba a la escuela y la maestra era como la segunda madre, nos decían, ¿no? Claro, yo decía. Peñoncito, se lo bajás al sistema educativo y... Totalmente. Y creo que eso sigue pasando un montón, ¿no? Hay algo de... Muchos, incluso con los adolescentes, que profes de liceo me cuentan, como sus alumnos les cuentan cosas que por ahí sus padres no saben, ¿no? Esos profesores que tienen esa escucha más presente, que conectan mejor con los adolescentes, a veces se convierten en... Sobres, claro, que por ahí no era su función original, pero es estar ahí, ¿no? Es estar cerca. Tercera edición del libro, ¿no? Sí. Melina, se puede encontrar en todas las librerías. En todas las librerías aquí de Uruguay. Buenísimo. Y viniste a presentar el libro, te vas a quedar unos días más, o volvés a Argentina. Me quedo mañana, ya me vuelvo, pero vuelvo a hacer alguna presentación más abierta del libro. Ana, todo el mundo invitado, en algunas semanitas. Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Dale. ¡Gracias!